Hola, queridos estudiantes, ojalá que se encuentren bien. La clase de hoy corresponde a la zona sur. Puede que hay algunos que la conozcan, otros no, pero lo importante es que sepan, conozcamos sus características principales y qué refleja. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen, muestra la flor y la fauna principalmente, que la flora, mucha vegetación, muchos árboles, árboles muy grandes y árboles autóctonos, que es la araucana, perdón, la araucaria, también animales más salvajes como el puma, también animales propios como el huemún, el pudú, y así sucesivamente. La vegetación también es muy abundante debido a su cantidad de lluvias y se ubica, se extiende desde el río Bío Bío hasta el golfo de Corcovado, al sur de la isla grande de Chiloé. Esos son sus límites. Gracias. 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 Como habíamos anticipado anteriormente, su clima es muy lluvioso, llueve casi todo el año, entre ocho meses al año. A medida que vamos a más al sur, aumentan las lluvias y disminuye la temperatura y así sucesivamente. Como ustedes ven aquí en este mapa, el mapa no es completo como en lo que era la zona central o la zona norte. Cada vez va perdiendo un poco su estructura, la parte del medio, lo que era la depresión intermedia. También va disminuyendo la cordillera, si se fijan acá en lo que dicen las altitudes, va disminuyendo, ya no es tan alta. Hay zonas que obviamente son bien altas, que son los volcanes, si se fijan todos esos puntitos rojos son llenos de volcanes. Y obviamente eso también es un riesgo, que lo vamos a contar más adelante. Pero la parte de lo que es la depresión intermedia y la cordillera de la costa, o cordillera de Nao el Buta, que cambia su nombre, va disminuyendo o se va partiendo por sus múltiples ríos y lagos. La cordillera de las Andes, como dije, su altura disminuye, principalmente por cumbres de volcanes y distintos pasos cordillanos hacia Argentina. Por acá está el paso, si no me equivoco, a Bariloche. Depresión intermedia, toma forma de lomas, lo que da aspecto ondulado. Es interrumpida por numerosos lagos, y eso es lo que habíamos comentado anteriormente. La cordillera de la costa pierde altura casi completa y es cortada por ríos. Además, adquiere distintos nombres, como la que había mencionado anteriormente, Nao el Buta. Al sur del canal de Chacao, la cordillera de la costa solo aparece de forma en islas. Si se fijan casi aquí, donde empieza lo que es la isla Grande Chiloé, ya son puras islitas. Dentro de sus riesgos naturales tenemos, de igual manera, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, inundaciones y heladas bajo cero. Pero lo más que impacta aquí en esta zona es el tema de las erupciones volcánicas. Si se fijaron en el mapa anterior, había muchos triangulitos rojos y eso equivale a volcanes. Y hay volcanes que están activos y otros inactivos. Lo que ustedes tienen en esta imagen aquí es el volcán Villarrica, que ustedes pueden ver que está activo. Y hace no mucho hubo una erupción del volcán Villarrica y esta imagen corresponde al año 2015. Entonces, de todos los volcanes que tenemos, hay unos que están, como se dice, durmiendo o inactivos o activos, que están despiertos. Y aquí pueden tener un registro de cómo es. Las imágenes desde lejos son maravillosas. Pero obviamente hay que tener mucho cuidado porque lo que sale de ahí es lava, fuego, explosión, etc. Y además, obviamente, lo propio que tenemos a lo largo de todo Chile, terremotos, tsunamis. En esta zona hubieron terremotos muy grandes. Y ojo con eso, que puede que los ayude a ver qué... cuál es uno de los terremotos más grandes que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. También tenemos heladas bajo cero y obviamente la gente de aquí está un poco acostumbrada a eso. Pero hay algunos que bajo las condiciones no muy buenas de dinero, no tienen una buena condición y a esas heladas les cuesta. Pero generalmente la gente está acostumbrada y le gusta vivir aquí porque es muy natural. Por esta otra parte tenemos los recursos naturales. Los recursos naturales generalmente son renovables. Recuerden que habíamos dividido los que eran no renovables y renovables. Tenemos mucho que el tema de la agricultura, la ganadería. Acá también ustedes pueden ver en este mapa donde tenemos mucho vacuno, cerdo, donde lo que es más se... principalmente se desarrolla. También obviamente tenemos los peces, crustáceos, también obviamente la ganadería, frutos, etcétera. Eso es lo principal. Y como solamente no renovable tenemos el carbón. Las principales actividades económicas están relacionadas como la agricultura, la ganadería y la forestal, que es el tema de la tala de árboles. También está acá la acuicultura, producción de especies de acu... 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 acuáticas. Perdón, estaba leyendo otra cosa. En la agricultura es importante la producción de legumbres, cereales, por otra parte la ganadería, el bovino, es abundante y permite el desarrollo de una importancia industria láctea. Tiene que ver con los vacunos y los cerditos, las ovejas y todo eso. Obviamente aquí en esta zona es la mayor producción de... de los quesos, de las leches y se reparten para todo Chile, como por el caso de... sin hacer propaganda ni nada, pero Colún es uno de los mayores productores de esta zona. Tengo una actividad que es una pequeña investigación de todos los riesgos naturales que ustedes vieron, de los que vieron en esta clase, ustedes van a tener que elegir uno, el que más le llame la atención, y investigar cuál ha sido el que más ha impactado en esta zona y por qué lo eligieron. Aquí les mostré una imagen de una erupción volcánica. Pueden elegir ese o un terremoto. Vieron hace... no mucho hubo un terremoto, el año 2010, que afectó mucho a esta zona. Podrían averiguar eso. O si no, si nos vamos un poquito más atrás en la historia, hay uno que marcó la historia, inclusive del mundo. Ahí vayan averiguando y vean el tema, su intensidad, el impacto que tuvo la población, etc. Una pequeña investigación. Cualquier duda, consulta, me escriben. Las personas que han realizado actividades de las que yo he mandado antes y las han hecho en el cuaderno, me mandan una foto al correo y yo la reviso para saber cómo van. Si la han hecho computador, me la envían sin ningún problema al correo. Pero por favor envíenme las actividades, ya. Cualquier cosa, me escriben. Que tengan buen día. ¡Gracias!